Desde hace algún tiempo Chile ha puesto como tema de su preocupación las fatales consecuencias del machismo, el femicidio. El femicidio constituye hoy una figura de delito y recibe graves penas en la cárcel en el caso de muerte de una mujer a manos de su pareja. Un estudio reciente que revisa los crímenes entre 2007 y 2012 señalan que en Chile se han cometido 273 femicidios. 100 de ellos pertenecen a la región metropolitana. Falta agregar los 23 ocurridos hasta ahora durante 2013. Hay más femicidios a pesar de las campañas desarrolladas y las acciones legales que han dado pie tanto la voluntad del gobierno como la del parlamento. Uno de los crímenes ocurridos en los últimos meses producto de celos enfermizos, de ese sentimiento desgarrador que experimentan las parejas que tras el abandono sienten la pérdida de un bien propio. Uno de esos crímenes del machismo comenzó a gestarse a partir de un deseo, una pasión femicida. Esta es la lamentable historia que ocurrió en Chimbarongo. Es difícil determinar cuándo se comienza a fraguar el drama en la vida de Pedro Calquín. Este hombre había iniciado una relación de pareja con esta mujer prácticamente de su misma edad, bordeando los 50 años. Pero no mucho tiempo después, Pedro inicia un serio romance con la hija de su pareja, Nicol Oyarzún Oyarzún, que con un poco más de 20 años pasará a ser el centro de la vida de Pedro. Todo funcionaba bien en la vida de Pedro, con Nicol, su actual pareja. Más allá de los conflictos naturales de la convivencia, todo parecía marchar muy bien, mejor de lo pensado. Juntos habían logrado formar un hogar y la historia con la madre de Nicol parecía ya superada, una historia del pasado. Poco tiempo después nacería un hijo, lo que haría aún más fuerte el lazo afectivo que Pedro Calquín sentía hacia esta joven mujer. Don Pedro Calquín Navarro era una persona de 49 años de edad aproximadamente que vivía en la ciudad de Chimbarongo y trabajaba en esta comuna. Desempeñaba dos trabajos para mantener a su grupo familiar, el que era compuesto por doña Nicol Oyarzún Oyarzún, su conviviente de 25 años de edad y su hijo de dos años de edad aproximadamente. Pedro Calquín era bien conocido en el pueblo, todos sabían su historia. Había intentado dejar la soledad tras su primera separación relacionándose con una mujer de su edad, pero al conocer a su hija se había enamorado perdidamente. Él ya había hecho su camino, no podía perder más tiempo que darle sentido a su vida junto a esta mujer maravillosa que lo acompañaba y al niño que le había dado fruto de su amor. Yo desconocía ese tema, a él lo ubicaba Pedro así de chico, siempre por el tema de fútbol, jugábamos juntos, sabía dónde vivía, sabía la relación que había tenido antes con otra mujer, ya estaba separado, ahora tenía esta otra relación, pero más detalles de no. Pero el destino comenzó a cambiar de rumbo, nuevos aires soplaban en su entorno que impedían a Pedro cumplir con el mandato machista de proveer en la casa. Había conseguido un segundo trabajo, pero las demandas iban en aumento y ya estaba agotado. El tiempo había transcurrido y Nicole, como una forma de colaborar con las finanzas de la casa, había comenzado a trabajar en el supermercado Unimark de Chimbarongo. Esto hizo quizás que la joven se sintiera más dueña de su destino, más liberada, por lo que la relación con Pedro Calquín comienza a deteriorarse. Al poco andar, Nicole comenzó tímidamente una relación de amistad con un compañero de trabajo, Sadrach Caro Müller, un hombre 10 años mayor que ella y que se acercaba mucho más a sus intereses que con el hombre que vivía, que prácticamente le doblaba la edad. Don Sadrach Caro Müller era un joven de 34 años de edad que es oriundo de la ciudad de San Fernando domiciliado acá que se desempeñaba a la fecha de los hechos. Esto es cuando él falleció el 27 de marzo del año 2013 en el supermercado Unimark de Chimbarongo. La relación fue prendiendo rápidamente. Era lo que esperaba Nicole, alguien que la atendiera y que le entregara más afecto, que le dedicara tiempo. Y como compartían la hora de almuerzo, se arrancaban a un lugar cercano para intimar, reír y contarse tantas cosas. Y seguro, la sensación de lo clandestino para el San Fernandino Sadrach constituía todo un premio para su mentalidad también machista. Sin duda, Nicole estaba viviendo el mejor momento de su vida amorosa y no tenía intención alguna de evitarla. Poco a poco, la relación de la pareja se fue deteriorando dramáticamente. Pedro Calquín y Nicole comienzan a experimentar las consecuencias de un vínculo que se desmoronaba. Más que porque Pedro trata de recomponer la relación, la joven Nicole reacciona con rechazos sutiles. La amistad con Sadrach Caro fue intensificándose. Esta relación, aunque peligrosa, servía como el escape a la tensión que vivía Nicole en el hogar. En una relación que parecía estaba destinada a morir. Este hombre no está convencido de que las cosas con Nicole ya no funcionen más. Y por más intentos que Pedro hace, los sentimientos de Nicole ya no están con él. Al parecer, ya solo compartían techo por la imposibilidad que tenía Nicole de tener independencia económica. Además, su relación con Sadrach era cada vez más intensa. Su corazón claramente ya no estaba con Pedro Calquín. Pedro Calquín Navarro tenía 49 años de edad. Era carnicero y tenía un trabajo tremendo para mantener unida a la familia y poder proveerle todos los recursos que necesitaba. Por eso sentía que su gran gratificación era conservar a esa hermosa y joven mujer. Sin embargo, poco a poco comienza a desarrollarse cierta sospecha de que ella tenía un amante. Y todo esto se confirma cuando claramente Nicole le pide separarse. No quiere seguir más con él. Eso provoca en él una profunda reacción con sentimientos grandes de despecho. A pesar de que ya estaba todo conversado Pedro no se conformaba con perder a Nicole con quien habría logrado formar un hogar. No perdía las esperanzas de recuperarla pero fueron llegando a sus oídos distintos comentarios que decían que Nicole tenía una relación con otro hombre y que se juntaban a mediodía a la hora de colación en el estadio municipal de Chimbarongo. Este rumor caló hondo en Pedro y literalmente fue tanta su frustración que enloqueció. Fue así que el día 27 de marzo de 2013 como era ya costumbre Nicole se dirigió junto a Sadrach al estadio municipal con la idea de tener un espacio para ellos y poder encontrarse con más intimidad y lejos de la mirada de la gente del supermercado donde trabajaban. Este era el único espacio que tenía la pareja para tener una relación sentimental más abierta. En paralelo Pedro Calquín muy herido con los comentarios que recibía monta en su bicicleta y decidido a comprobar la veracidad de los comentarios que le habían llegado se dirige al lugar donde le habían dicho que Nicole usaba para los encuentros con su nuevo amor. Nicole y Sadrach han llegado al lugar como lo hacían casi a diario ignorantes de que el comentario de su relación ya se había expandido por el pueblo de Chimbarongo cumplen sin sospechar mínimamente que Pedro Calquín se dirige al lugar con claras intenciones de poner término a esa relación si es que fuesen ciertos los comentarios que habían llegado a sus oídos. bueno esto ocurre el día 27 de marzo como les dije del año 2013 alrededor de las dos horas es la hora de colación de la señora Nicolo Yarsun Ollarsun quien tenía una relación de convivencia de nueve años con don Pedro Calquín de acuerdo a lo que ella informaba estaban iniciando los trámites de la separación informal toda vez que era una relación de convivencia pero no tenía donde irse a vivir razón por la cual ella se mantenía viviendo en el mismo en el hogar común sin embargo hace tres meses a esa fecha a marzo él ya había iniciado una relación amorosa con don Sadrach Caro y ellos se reunían en forma clandestina en este en este lugar que era específicamente el estadio municipal de Chimbarongo al parecer de acuerdo a las investigaciones por rumores don Pedro Calquín supo de esta relación esta pareja que tenía la señora Nicol y eso originó que él concurriera hasta este lugar ya en el estadio y sigilosamente Pedro busca a Nicol hasta que descubre que todo lo que le habían contado era absolutamente verdad la muchacha estaba con Sadrach en una abierta relación romántica la escena volvió loco a Calquín era cierto todo lo que le habían comentado y quizás cuánto tiempo él estaba siendo engañado la información oficial señala que Nicol salía con Sadrach desde hace un año y por mucho tiempo fue solo una relación de amistad sin embargo el derrotero de la naturaleza de esta relación apasionada tenía un destino previsto y era el que ahora se instalaba frente a Pedro Calquín humillándolo y convirtiéndolo en el asmerraír del pueblo por este engaño en el que él el marido resultaba ser el último en saberlo este hecho enfureció de tal manera a Pedro Calquín que sin mediar ninguna provocación el hombre aborda a Sadrach y comienza a golpearlo por largos segundos se agreden sin lograr herirse aunque a los ojos y los sentimientos de Nicol todo le parecía que transcurría por mucho mucho rato y el nivel de violencia entre ambos la destruyó está aterrada el miedo simplemente la ha paralizado en los primeros instantes fue una pelea intensa y de igual a igual hasta que Pedro ya sin ningún control extrae un cuchillo con el que comienza a apuñalar insistentemente a Sadrach hasta dejarlo casi inconsciente luego botó el arma blanca y se dio a la fuga del lugar sabiendo que las heridas que le había provocado a su adversario eran mortales ese día yo estaba en la esquina de gimnasio afuera ahí cuando entró este joven para adentro en bicicleta anduvo para acá para adentro y estuvo un rato después salió para afuera después volvió a entrar volvió a entrar para adentro y de ahí cuando al ratito después sentía gritos en esta parte que me llamaban don Miguel hay una pelea llame a Carainero por favor yo seguí mi teléfono llamé a Carainero y en eso sentía llamándome luego llamaban llamaban que hay una pelea y ahí quería el coxilizá mayor que venía del otro lado y partimos corriendo por acá en ese momento yo estaba en la oficina a la entrada del municipio que es bodega también cosas así donde está toda la parte de entrega de casos sociales cuando me avisó un funcionario de acá que viniera a ver que estaba habiendo había una tremenda pelea acá en lo que nosotros llamábamos pérgola pero en tipo baras pero llegamos más o menos unos 10 minutos no creo porque la pelea tenía que haber sido cosas rápidas jueves de segundo porque habían otros maestros acá que ellos sintieron los gritos y le avisaron a don Miguel que es la persona que está cuidando acá que estaba también la pelea y don Miguel me esperó a mí para venir a ver lo que pasaba esto ocurrió en una especie de pérgola que tiene el estadio municipal en el cual en su interior se encontraban ambas personas y llega don Pedro Calquín ingresa a este lugar y se origina una riña entre ambos golpeándose mutuamente extrayendo don Pedro Calquín entre sus vestimentas un arma blanca tipo cortapluma con la cual comienza a agredir en reiterada oportunidad al señor Sadrache cuando nosotros llegamos con don Miguel que como las primeras personas en llegar a ver el tema ella estaba sosteniendo en este caso a la víctima que estaba semisentada y le dijimos que lo soltara que lo acostara de espalda en el suelo para ver cuál era la reacción que tenía pero ya no respondía nada los signos vitales no funcionaban cuando llegó que era vinero entonces ella estaba en estado de shock pensando que también tenía herida porque la bebemos tan manchada en el fondo de sangre porque pensábamos que ella también habría recibido algún corte pero no era solamente el muchacho el que tenía los cortes acá que ella misma le levantó la polera y eran tres o cinco a cinco cortes yo creo un punzazo Pedro Calquín estaba enajenado sus manos estaban manchadas con la sangre del amante de su ex mujer estaba realmente enfurecido y salió en bicicleta del estadio para luego cambiarla por un automóvil un Suzuki Fronte pequeño que le pertenecía salió directamente por la calle Pizagua y luego entró a la ruta 5 sur jamás calculó enseguecido como manejaba lo que iba a provocar como consecuencia este crimen del cual había sido protagonista ya absolutamente sin ningún control y con la mente puesta en el ataque mortal que le había propinado a Sadrash Caro Pedro frente a una frenética carrera con su auto sin ningún dominio de sus actos este hombre sabiendo que todo lo anterior lo harían perder definitivamente el amor de Nicole y en una actitud completamente suicida conduce su auto en plena carretera en dirección a un camión que circulaba en sentido contrario generando un impacto que le provocó la muerte instantánea más tarde la policía asociaría el accidente con el crimen del estadio de Chimbarong el carabinero estaba casi haciendo el procedimiento que habían llegado no más allá de 5 minutos llegaban súper rápido fue súper efectiva la función de ellos en ese momento llegó la ambulancia al momento también tras ir detrás del carabinero y en ese intertanto sonó la sirena de bomberos que supuestamente había un accidente en carretera y los carabineros de aquí fueron a ver el procedimiento y quedaron otros acá con el paso de las horas una hora alrededor se recibió otro comunicado informando que había un accidente carretero debemos recordar que se diera no aproximamos un fin de semana largo semana santa en lo cual había bastante congestión vehicular y esto estaba provocando un gran atochamiento y la información recibida era que era un vehículo menor había colisionado con un camión y que la persona se encontraba fallecida de acuerdo a las descripciones del vehículo y de la persona fallecida se puede establecer que se trataba de la persona que el carabineros se encontraba buscando primero se tuvo que esperar un lapso más o menos hasta las 8 de la tarde acá entonces hacían el procedimiento en carretera con Pedro y después llegó el servicio médico legal acá a ver el tema de la otra persona y se fueron en la misma camioneta de la otra persona